Muy buenas a todos, cazadores de micelio. Hoy vamos a ver un vídeo super interesante. Chavales, hoy traemos jamón ibérico. Todo esto a costa de una necesidad imperiosa que me he dado cuenta que necesita la sociedad. Ayer estábamos en un grupo de setas y resulta que un amigo nuestro nos dice que nos manda una foto, super mal hecha, de un niño que en el colegio había visto una seta y se la había comido. Hoy, chavales, reunir a vuestras criaturas y criaturos que os vamos a hacer un tutorial de lo que no hay que hacer y en el caso de que se haga, cómo tenemos que actuar. ¿Qué? No sé. Todo esto es porque ayer en un grupo que tenemos, un compañero nos puso una foto de una seta super mal, porque resulta que un niño en el colegio había comido una seta. Entonces no sabían qué seta era, si el niño se iba a tener al hospital, etc. Entonces, en base a eso he dicho, hola, eso es una movida que alucina. Entonces hemos decidido, mi criatura preciosa y yo, en haceros un vídeo sobre lo que no tenemos. ¿Qué hacer con las setas? Por eso hemos decidido hacer un tutorial. ¿De qué tenemos que hacer? Lo que... con las setas. Vale, muy bien, me convence. ¿Qué no tenemos que hacer o cómo debemos de tratar las setas si somos criaturos del señor? Adentro, el tutorial de vuestra vida. Anda, mira, esta es una seta de cardo. Esta la he visto con mi padre. Como podéis observar, esto, a los padres seteros, pues nos pasa mucho, que nos llevamos a los niños, con mi hijo me pasa muchas veces, y muchas veces se creen que conocen a la seta y van todo convencido. ¿Vale? En este caso esto era una seta de cardo. No, es una lepiota mortal. En realidad lo sabía. ¿Lo sabías? Claro. Ah, vale. Pero, en otras ocasiones, pues no lo sabe. ¿Qué pasa con el niño? Que la coge y se la mete en la boca. ¿Y qué pasa? Pues que tenemos un marrón que alucinas. Entonces... Porque estás venenoso. ¿Qué tenemos que hacer? Chavales, jamás tenemos que tocar las setas. Solo tendríamos que buscar a alguien que sepa de setas. Y nunca tocarlas, y nunca arrancarlas, y muchísimo menos metérselas a la boca. ¡Efective Wonder! ¿Vale, chavales? Nunca, como ha dicho mi hijo, nunca, nunca. Ni aunque penséis que la conocéis, ni aunque la hayáis visto mil veces. Si no hay un adulto que sepa, nunca las arranques. Nunca las toques. Porque las tocas, se te quedan sustancias. Te metes los dedos en la boca y ya tenemos un problema. Y como ha dicho Enzo, jamás metérsela en la boca. Jamás. ¿Vale? Acuérdate. Te puedes ir al hospital. Puede ser que hayas comido solo esa seta y ya no vuelvas a comer nunca una más porque te puedas morir. Así que no lo hagas. Chavales, la hemos liado parda. Ahora el niño se ha comido la seta. Bueno, chavales. ¿Cómo? Bueno, chicos. Me llama el profesor. Me llama mi primo. Me llama mi amigo. Oye, tío. Que el cuoco se ha comido la seta y tenemos un problema que te cagas. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero, ir a ver dónde narices se ha comido la seta. Pregúntaselo al niño, pero cagando leches. Y cómo tenemos que sacar información para que un micólogo, para que el médico, para que cualquier persona en el mundo te pueda echar un cablecillo y te pueda ayudar a identificar. Porque tienes un auténtico problema. Volvemos al lugar de los sucesos. Cuanto antes, mejor. Nos encontramos este pastel. El niño se ha comido esta seta. Tenemos la suerte de que pueda haber otro ejemplar. Pues si hay otro ejemplar, cogemos navaja, con lo que sea, la clavamos e intentamos sacar la seta entera. ¿Vale? Si está en el colegio, le decimos al profesor, al conserje, que saque la seta entera. Entera. Y una de dos, que venga cagando leches y que te traiga el ejemplar para que lo estudien. O en el caso hipotético de que haya sido un amigo tuyo, un familiar, un primo, y tú no estés allí, ¿cómo le vas a ayudar? Pues muy fácil, cogemos la seta y empezamos a fotografiarla. La fotografiamos entera. ¡Eje, que son gusanos! No pasa nada. ¡Madre! Desde luego si se ha comido esto el niño o se ha puesto morado de proteínas. Vale. ¿Qué? Escurrimos este jugoso apetitivo. Vale. Bien. Fotografiamos la seta entera. Fotografiamos cualquier cosa que veamos. Sombrero. Si os fijáis, en este caso, esta seta tiene la parte del sombrero, de la parte final, un poco estriada. Fotografiamos las láminas. Cuando hayamos fotografiado todo a muerte, todo, cogemos y partimos la seta a la mitad. Y más fotos. Y muchas fotos. Fotografiamos toda la seta por todos los ámbitos y fotografiamos todo el hábitat. Se ha salido en un árbol, como en este caso en una encina. Se ha salido en un prado. Se ha salido en un tocón. Se ha salido en un pino. Toda la información que os suministréis es de vital importancia. Vale, chavales. Y gracias a eso, pues seguramente, pues haya que hacerle un lavado de estómago al niño o podamos darle algún tipo de medicación para combatir esto. Si no hacéis esto, es un marrón que te cagas. La gente no es adivina y es muy complicado que estos pollitos locos no la lien, parda. Así que, Enzo, ¿qué hemos podido aprender hoy de todo esto? ¿Qué tienes que decirle a todas las criaturas micológicas del mundo? Que nunca toquéis una seta ni la arranquéis ni os la llevéis a la boca. ¡Eso es! ¡Cómo se nota que eres mi hijo! ¡Qué listo que eres! Chavales, ya lo sabéis. Bueno, chavales. ¿Qué haces? Estás loco este niño, está loco. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo. Es un vídeo más para los papis, para que lo veáis con los peques. ¿Qué es eso? ¿Cómo hace? ¡Cuchillo! 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 Así que, chicos, disfrutar del campo, ser sensatos, no hagáis el loco, educar a vuestros hijos seteros, que muchas veces al coger las mismas setas con vosotros se piensan que las conocen y en muchas ocasiones se equivocan y decirle que no se meten las setas a la boca, que no se tocan, salvo que estén con vosotros. Un abrazo, darle a like, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo de... El niño que susurraba a los hongos. ¡Mierda!